Entre los primeros dos meses de cada año comienza a sentirse la sequía en Venezuela. Los pastos pierden su color verdoso y la mayoría de los árboles empiezan a cambiar sus hojas. Sin embargo, en lo que va de 2022 se han registrado altos niveles de incendios en la vegetación, montañas e incluso monumentos naturales. En San Juan de los Morros, Estado Huarico, son afectados con esta situación, la cual se considera que el 99% de ellos son provocados por el hombre. Empieza lo que es la parte de sequía, ¿verdad? Ya la parte de los paisajismos comienzan a sentirse con su color típico de pesar los colores que tú observas en el medio ambiente con sequía. Los pastos ya secos. Y es increíble cómo se incrementa lo que es la parte de incendios forestales causados por el hombre directamente. Porque el 99% de estas quemas se produce exactamente por el impacto del ser humano sobre el medio ambiente. Desde finales de 2021 y hasta la fecha en la capital del Estado Huarico se registran al menos dos incendios diarios, algunos de gran magnitud. Especialistas en el medio ambiente consideran que esta es una de las principales causas que provoca el calentamiento global. Tenemos unos efectos bastante graves, ¿verdad? Porque aquí se deteriora lo que es la atmósfera y produce el efecto invernadero, que los rayos ultravioletas quedan atrapados y esto produce que haya el calentamiento global. Es como el efecto invernadero, una olla de presión, entonces influye que tenemos unas temperaturas muy elevadas, se va mucho el invierno a corta en el tiempo de invierno. La falta de agua que hoy afecta a muchas comunidades en Venezuela en parte se atribuye a la devastación de la vegetación producto de los incendios, situación que corta el invierno debido a las altas temperaturas que provocan estos. Al quemar ya tú tienes, no tenemos vegetación y para que haya el nacimiento del agua necesitamos tres factores importantes que son la densa vegetación, el clima, ¿verdad? Y la altitud. Al nosotros no tener vegetación, uno de estos dos elementos ya no vamos a tener. Uno de los tres elementos que constituyen para la producción del agua, ya no tenemos agua, entonces vamos a tener una sequía y al no tener agua, un ser humano sin agua, mira, dura cinco días y ya tú mueres, pues. Los nacientes de los ríos donde existen manantiales también se ven afectados por los incendios. En San Juan de los Morros, una de las vertientes naturales del río El Castrero, un afluente de agua que además de ser un espacio turístico contribuye a distribuir el líquido hasta otras represas del país, también se ha visto afectado. El río El Castrero después forma parte de lo que es el río Huarico y el río Huarico va a las presas más importantes. Además de todos los problemas que los incendios provocan, la falta de equipamiento de los cuerpos de bomberos en Huarico, hace difícil combatir esta situación debido a que no cuentan con los insumos necesarios para atender las emergencias. La importancia de lo que son los bomberos forestales y los bomberos voluntarios, ¿verdad? Dotarlos porque de verdad, mira, hacen falta unidades y yo a esta gente yo los admiro, los respeto, incluso yo algunas veces los he ayudado a ellos como voluntarios. Me he parado en Vialidad, donde voy en mi automóvil y veo que está comenzando un incendio que cuesta como ser humano que tú te bajes y apagues con algo, con agua, para echarle al vehículo con una pala, hasta con los mismos zapatos. Algunos amantes de la naturaleza y especialistas en esta materia esperan que las autoridades tomen con mayor seriedad el asunto, proponen que los espacios naturales sean convertidos en hogares turísticos con presencia de funcionarios de seguridad preparados para atender cualquier situación que conlleve al deterioro del medio ambiente. ¡Gracias!